¡Suscríbete al canal! Es ahí o orinarse en el pantalón, es mejor en el san y res, pero... ¡Ey! Por fin logramos entrar. ¡Te cambié el tema! El crew del día de hoy. No tenemos llenadera. Bueno, ahí les va. Lo que pasa es que él nos dijo ¡No hay pedo! Las acreditaciones son hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde el día de ayer. Estuvimos allá afuera una hora tratando de entrar, casi con la ilusión rota de ¡No voy a ver a Calvin Harris! ¡Pero se logró! Y ahora vamos a conocer a los viajeros que contrataron el tour de Tecate Emblema conmigo. Así que... ¡Vamos por allá! Y la neta, la neta es que Tecate Emblema tiene de todo, pero nosotros venimos a ver a... ¡Cabby Harris! ¡Cabby Harris! ¡Cabby Harris! ¡Hey, a la chulovers! Bienvenidos a Tecate Emblema. Para mí es la primera vez que vengo a este festival. No me lo podía perder porque es el esperado y gran regreso de Calvin Harris. Pero además es un festival interesante porque estamos acostumbrados a que todos sean de música electrónica. Este tiene una propuesta que tiene todos los géneros musicales, principalmente en pop y también en electrónica. Traen buenos DJs, la verdad. Tercera edición de Tecate Emblema. Y bueno, el día de hoy, que es el segundo día acá en Ciudad de México, pues el primer día estuvo por ejemplo Marshmello. Y ahora en el escenario principal está Nelly Furtado, Vesta Griffin y por supuesto cerrando esta noche mágica Calvin Harris. Que si no me equivoco tiene 10 años que no viene a México y además durante mucho tiempo no estuvo en festivales. Así que esperadísimo regreso de Calvin Harris que creíamos que iba a venir ahí a IDC México, pero no. Era para el Tecate Emblema. Entonces vamos a una vuelta, vamos a ver cuánto cuestan las cosas, qué hay que hacer por aquí para ver si se les antoja ir a la 4ª edición del Tecate Emblema. Por lo pronto ¡¡¡HAN DISFRTADO DEL ECTRO LOBERS! Y además, espérenme ¡Tiene el tour! Nuestro primer tour oficial conmigo fue aquí en Tecate Emblema y los vamos a conocer y vamos a fiestar con ellos. Pues ahora sí, ¡a divertirnos! ¡Adiós! ¡Adiós! Nadie se ha preocupado tanto por mí... El es el responsable de que salga Deja su herencia Ya nos estamos apuntando ¿Cómo va todo, bebés? Excelente ¿Se están divirtiendo? ¿Lo han pasado bien? Sí, cansados, pero con la garganta igual Pero para eso son los festivales, para bailar, para cantar Así que nos vamos a enfiestar juntos con Calvin Horace ¡Woo! Bueno, si es la primera vez que vienes a Tecate Emblema, como es mi caso Te voy a platicar un poquito los costos La chela en 180 pesos de 710 mililitros El agua en 45 pesos Y así vamos a ver Lo que sí podemos decir es que hay bastante oferta de comida Mira, ya se quedaron ahí estos dos viendo ¡Ey! ¡Vamos! Acá, café Café En 70 baros Como si fuera Starbucks, güey Hamburguesa, señores ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Bum! Nada más recuerden que Como ya casi todos los festivales de Tecate Emblema Cashless Entonces necesitan su pulserita Y acá, esto me encanta, güey ¡Hay chilaquiles! ¡Chilaquiles! ¡Bum! 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 Siempre que lo beso Había callado un gran descenso Y pierde la noción en el presenso Y luego no recuerdo nada de eso Siempre que lo beso Siempre que lo beso Me diste el reto y no está los besos Y roja el libro y me toca como los besos En su mano ahí Siento que eso Siempre que lo beso ¡Suscríbete! 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 Electrolovers, pues así se acaba la aventura de mi primer emblema, me gustó bastante y disfruté mucho Calvin Harris, ya saben que hace mucho no venía a México, la neta es que solo por él vine a emblema, la pasé muy bien, tuvo un set bastante peculiar, como muy tecnoso, pero la gente estuvo bastante prendida, yo creo que muchos venían justamente a verlo a él, en fin, emblema recomendable. Oigan, gracias por acompañarme en una nueva aventura, seguramente ahorita grabaremos cosas que nos pasen a la salida, pero mientras tanto suscríbanse al canal si todavía no están suscritos, prendan la campanita para que no se pierdan ningún video, porque la próxima semana nos toca Afterlife, así que bien pendientes, si ya saben denle like, compártanlo y por acá les voy a dejar mis otras redes sociales. Yo me despido, ya todo el mundo se está yendo, si no me van a recoger como basurita, así que adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!